Ciudadanos denunciaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que es un calvario ir al unirse cuando se trata de las licencias de manejo. Aparte de que las filas son interminables, no dan buen trato a las personas que atienden, por lo que exigen otro módulo para que sean más ágiles los trámites. Algunos ciudadanos enviaron fotografías y videos a este medio de comunicación para denunciar que deben de acudir hasta tres veces para poder alcanzar ficha y hacer los trámites que corresponde a las licencias, toda vez que les dicen que hay poco personal, por lo que consideran que no es justo que deban de madrugar a algunos a las seis de la mañana para ser atendidos. Muchos son personas de la tercera edad, por lo que exigen que haya un módulo más, atendiendo la demanda de que hay o bien ponga el más personal de la Secretaría del Transporte de Jalisco en la unirse. Cabe mencionar que se acudió a este edificio y efectivamente había una larga fila de personas esperando ser atendidos en dicho módulo. La mayoría iba para el tema de las licencias, por lo que el primero llegó a las cinco y medio de la mañana y comentó que era su segunda vuelta ya que su documentación no estaba correcta. Es importante destacar que desde marzo de este año ya no se están dando citas a los ciudadanos y conforme van llegando se les atiende, pero persisten las quejas. Asimismo, no se les hace justo que si la unirse abre a las ocho de la mañana los atiendan hasta las nueve, cuando ya el personal llegó desde temprano, por lo que es una hora perdida. Es increíble que no haya otro lugar donde hacer trámites en Vallarta que sea en materia de servicios, parece un pueblo bicicletero. Las autoridades, todas, principalmente Tránsito y Vialidad, no se dan cuenta que ya es una ciudad, expresó una denunciante. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.